Ven por acá, claro que sí, vamos a ver, le van a hacer la entrega de su reconocimiento, atención, el señor Octavio Junio, claro que sí, él es el papá del presidente José Luis Junio, atención, ahí está, le va a hacer la entrega del reconocimiento como mejor goleador del campeonato. Señor Junio, algunas palabras para el goleador, por favor. Gracias, es una palabra que es un chivolo, tiene todavía tiempo para que mejore más, que salga más mejor, eso sería todo. Harold, felicitaciones, el Torito Vargas, goleador del campeonato, ¿cómo te sientes? Ante todo buenas tardes, agradecido por el club, apuesto por nosotros, se dio los goles, una alegría. Tremendo equipo, ¿ah? ¿Vendieron cara a vuestra derrota? Sí, así es el fútbol, nos tocó perder y estamos con la tristeza, sí. Palas para Jaros, por favor, el goleador resultaba un tremendo jugador, el Torito Vargas, ¿ah? Apunte y ve la placa, ahora sí, vamos a premiar al subcampeón de esta primera edición de la Liga Profesional de Fútbol 7 de Cusco, ¡Asociación Deportiva Huillay! Vamos a ver, pasen por acá, por favor, se les va a otorgar sus medallas respectivas, sus pasajes aéreos, Cusco, Lima, Cusco, porque ellos van a estar presentes en julio próximo, en la Copa Checa, un campeonato sudamericano representando al país, ahí está César Valencia, representante de la cevichería Cocolizo, quien también auspició el campeonato, va a hacer entrega de las medallas, ahí está. El subcampeón entonces, palmas para Huillay. Ahí está Huillay, entonces, tremendo equipo, felicitaciones, buen equipo, lucharon hasta el final, algo cansadito los cogieron, nos dicen, ¿ah? No han descansado como los potrillos, nos dicen, pero bueno, eso es el fútbol, y acá están siendo reconocidos, ahí está el mejor arquero también, Franz Padomino, Abraham Quispe, un reconocido jugador de la Copa Perú también, jugando en Huillay. Ahí está Peluquita Cruz, toda la gente del equipo de Huillay, Torres también, Álvaro Torres, tremendos jugadores que hemos visualizado el día de hoy, ¿no? Buen equipo este entonces, el de Huillay, que se lleva la medalla de plata. Ellos van a estar en julio próximo, insisto, en la Copa Checa, en un campeonato sudamericano, representando al país, ¿ah? Así que los vamos a acompañar, vamos a estar siguiendo también dos partidos de Asociación Deportiva Huillay, una vez más, palmas para el subcampeón. ¡Correcto! Ahí está, sobró una medalla para el entrenador, me parece. A ver, guárdensela, ¿qué pasa el entrenador? Claro que sí, el directivo se lo merece. ¡Claro que sí! Ahí está. Han sido también los que han sudado, no en la cancha, sino en la banca, ¿no? Ahí está. Muy bien, felicitaciones para todo el equipo de Huillay, subcampeón. Ahí está Huillay, se van para Lima en julio próximo. Ahora sí, nos corresponde hacer el llamado al equipo campeón, ¡Potrillos Corazón! Ahí están los potrillos, campeones de esta primera edición, ellos reciben sus medallas, sus buzos gracias a Derreto Esporro, ropa deportiva con estándares de clase internacionalista, Reinaldo Bosquera, el gerente del reto, le hace entrega a cada uno de los sumadores su buzo respectivo para que estén bien uniformados en el campeonato internacional de la Copa Checa, donde también estarán presentes representando al país. Ahí están los potrillos, van a representar al Perú una vez más en una competencia internacional. ¡Palma para los potrillos! Ahí están los potrillos, también tendrán sus pasajes, y de vuelta a Cusco, Lima, Cusco, estadía, todo pagado en Lima por una semana, y a jugar, muchachos, ahí está Centeno, como siempre también, con experiencia, toda la gente, los potrillos, ahí están recibiendo sus buzos, vamos a ver qué tallas habías hecho, ojalá que les entre, ahí está la medalla también. Los potrillos Corazón, los campeones de esta primera edición de la Copa Terreto Internacional, Liga Profesional de Fútbol 7 en Cusco por primera vez, ya se viene el torneo de anzo, ya se viene el torneo de ascenso, atención, el 30 de abril, todos los equipos que no han podido participar en esta primera edición, podrán hacerlo, y lograr su equipo, para Liga Profesional de Fútbol 7, del 2023, ahí está Raúl Pereira, también la ratita, con el mejor turista de la temporada, ahí están los potrillos Corazón, vamos a hacer un llamado a Osvaldo Terrazas, gerente general de ópticas latino, quien le va a entregar el trofeo Jorge Terrazas. Perdón, me estoy confundiendo, mis disculpas, Jorge Terrazas, ahí está el gerente general de ópticas latino, que les va a entregar este hermoso trofeo, ni en la Liga 1, me dicen, ni en la Liga 2, hemos visto un tremendo trofeo. Vamos con Jorge Terrazas, bienvenido, señor Terrazas, muy buenas tardes para usted. Adelante con entrega, vamos a premiar al mejor equipo del campeonato, que se acerque el capitán, por favor, ahí está, van a recibir el trofeo, vamos a ver los potrillos Corazón, somos campeones, gracias a ópticas latino, por adelante nos dicen, por adelante, por favor, a ver si vienen por adelante, claro que sí, a la una, a la una, antes una parameda, le vamos a robar al señor Jorge Terrazas, a ver, auspiciador también del campeonato con una reconocida óptica a nivel del sur del país, como es óptica latina. Jorge, es un gusto tenerte en el Olímpico de Agua Buena, con tu espíritu deportivo, acompañándonos en esta premiación, y al equipo campeón. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los asistentes a este evento, primero, agradecer la participación de todos los asistentes, de todos los jugadores, de todos los participantes en cada equipo. Felicitar las ganas que se han puesto para llegar adelante, gente. Agradecidos a la organización por habernos invitado a ser parte de este evento, esperamos que más adelante siga creciendo, obviamente con la participación de los muchachos, de todos los jóvenes que han estado acá, jugando a día de día. Unas palabras del campeón, a ver, ahí está el jugador Cristian de Guía. ¿Qué tal Cristian? Buenas tardes, felicitaciones campeón. Nada, de todo, buenas tardes, felicitaciones a todo el grupo, un esposo de todos, y este es el oro de Notríos Corazón. Una poquita más para todos los muchachos. Bueno, aquí están las palmas para Tundilo Corazón, Jorge Terraza de Óptica Latino, les hace la entrega de la tremenda copa, la copa de Rente Internacional. ¡Potrinos campeón! ¡Ahí estamos, potrinos campeón! ¡Viva, potrinos! ¡Juega, potrinos! ¡Vamos, potrinos! ¡En junio en Lima! ¡A sacar la cara por el Perú en la Copa Checa Internacional! ¡Perfecto! ¡Ahí están los potrillos! ¡Una copa más para la vidriera! ¡Ahí están los potrillos! ¡Los campeones del fútbol siete profesional en el Cusco! ¡Con esto, señoras y señores, amigos, que están siguiendo también la transmisión en vivo, vamos a cerrar esta ceremonia con las palabras de José Luis Junio, el presidente de la Liga Profesional de Fútbol Sete de Cusco, que ahí está también, ahí está al lado de los potrillos Corazón, ahí está, para la foto respectiva, ahí está el campeón, ahí están los potrillos Corazón. ¡Buenos potrillos! Ahí está la foto también, la foto final, claro que sí, para el recuerdo. Nos están siguiendo en Lima, nos dice, un saludo para Marco Cabrejos, presidente de la Liga Profesional de Fútbol Sete a nivel nacional. ¡Aquí está, Marco! Este equipo va a estar en Lima, al igual que Huñay. ¡Perfecto, José Luis! Cerramos este primer episodio, este primer campeonato, se vienen muchos más. ¡Felicitaciones! A ver, por acá, José Luis. ¡Perfecto! Estamos en vivo, ya vamos a terminar también la transmisión. ¡Felicitaciones, José Luis! Un reto que tenías por delante, te lo has desarrollado, lo has logrado, y estás acá presente. Muchas gracias a ustedes, nos quedó a Yuri, que está junto conmigo todo el tiempo, gracias a ustedes, a los equipos y felicitaciones de los potrillos, por este nuevo campeonato. A un principio, la gente no nos creía, pero lo hemos logrado. Gracias a mi papá, mi mamá, a mis hermanos, gracias a mi familia, gracias a mi señorita enamorada también. Gracias a todos. Muchas gracias. Ahora se viene para el inicio de lo que es mayo, lo que es el ascenso. Esperamos a todos los equipos que quieran pertenecer a la primera división de la Liga Profesional de Fútbol 7 de Cusco, estén inscritos, están todos invitados, y ya próximo vamos a estar dando lo que son los avisos correspondientes para poder hacer llegar a todos ellos. Más que todo agradecer a todos nuestros auspiciadores, a Norte Caratino, a nuestro amigo Rinaldo, a Yuri, a Tim Frank, a Henry, a mi persona, a todos, a todos. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Muchas gracias.